Respuesta entre irónica y enérgica del alcalde de la capital a las críticas del Partido Socialista de su gestión al frente del Ayuntamiento. Para empezar, el primer edil no entiende las cuentas de la lechera del PSOE, en lo que a demandas judiciales se refiere. Obviamente existen estas reclamaciones, pero niega que el Ayuntamiento tenga que pagar 120 millones de euros al no existir ninguna sentencia judicial. Yo creo que el 95% de los ayuntamientos de España, y si no el 100, y desde luego los ayuntamientos de la capital de la provincia todos. Tienen litigiosidad absolutamente porque es normal. Pero, claro, si pensáramos que todo va a salir mal, a lo mejor no saldríamos de casa ninguna mañana por si nos queda una maceta debajo de un balcón. Además, tampoco comprende por qué los socialistas le acusan de tener poca cercanía con los almerienses, cuando ha sido elegido como alcalde hasta en tres ocasiones. Si las críticas del PSOE tienen que centrarse en eso, es que la verdad es que no vamos mal, no vamos mal del todo. El alcalde yo creo que es una persona absolutamente cercana con todo el mundo, por lo menos así lo valoran los ciudadanos, lo han valorado hasta ahora. Y la verdad es que si un equipo de gobierno obtiene 18 concejales de 27 en unas elecciones, no creo que es que el alcalde sea poco cercano. Se cumplen dos años de esta legislatura y en el caso de Rodríguez Comendador, 12, al frente del consistorio de la capital.